El Festi Santo el sábado 6 de mayo acá con Juan. Juan, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. Sí, acá estamos en el UFES. Recién termina la conferencia de prensa para lo que va a ser el festival del 6 de mayo acá el Festi Santo en Juventud Antoniana. Así que, bueno, es una movida para levantar un poquito el club. Se han convocado todos artistas hinchas de juventud a hacer una movida para poner al día todas las deudas, todos los problemas que han pasado, que todos sabemos en el fútbol argentino. Así que, bueno, esperando que sea un éxito y pidiéndole a la gente y a la prensa que acompañe esta movida. Como hincha de juventud, ¿cómo te conmueve a vos este festival? ¿Cómo te preparás? ¿Cómo te sentís para lo que se viene? Y ya cuando pasa por el sentimiento, por el tema de pasión, cambia la cosa. Uno ya se pone la camiseta para que todo apoye, para que todo salga bien. Te pone nervioso, te pone como si fueras un organizador. No es como otros festivales donde solamente vos vas, cumplís con tu trabajo, la pasás bien, obviamente es muy lindo, pero esto es como un compromiso extra que hace que todo sea más interesante. Bien, ¿alguna invitación para la gente especial? ¿Algunas palabras para que la gente que nos está escuchando se conmueva y venga y compre la entrada y venga al Festi Santo ese día? Bueno, no, saber que tenemos Argentina y Salta es una provincia muy futbolera. La gente de juventud conoce esto, conoce y sabe por problemas que pasa en juventud. Y esto es de verdad beneficio, es para levantar un club de fútbol, uno de los más importantes del noroeste argentino, y que nos acompañe, que nos acompañe, que traiga a la familia, así no sean hinches de juventud, sean hinchas de otro equipo, que si se animan, que vengan, porque va a ser una fiesta de verdad familiar. Hay una cartelera de primer nivel, hay una organización compuesta en escena, también escenario, iluminación, que va a estar muy bueno, así que se va a tratar de pasarla bien y a la misma vez colaborar. Bien, Juan, muchas gracias. Y bueno, te deseo lo mejor y que el Festi salga espectacular. Gracias, hermano, muchas gracias y saludos a todos.